hola amigos bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas el canal de otro video de internet, la mejor página para por qué han sido referidos y ganar de otro video de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué de la mejor país, cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo entrar a nuestra cuenta, cerra cerra y muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veáis, he dicho esto, en el vídeo de hoy vamos con un nuevo pago recibido por esta gran página que es Spare5, me han pagado 2 dólares por Paypal, recibí este viernes pasado, hoy estamos, como veía aquí a martes, lo que pasa por una cosa u otra no podía hacer el vídeo antes, esta página simplemente hacer tareas, tareas son muy divertidas, muy fáciles de hacer, lo que pasa es que yo por tiempo no estoy haciéndola porque tengo muchísimas cosas que hacer, tengo digamos un blog, tengo que subir vídeos a youtube, tengo un montón de páginas que hacer, tengo que hablar con referidos, etcétera, etcétera entonces esta página es lo importante que es también invitar a personas, porque invitamos a una persona, esa persona cuando haga 10 dólares él en su cuenta, nosotros nos van a dar 2 dólares, fíjate lo importante que es, nada más con 3 personas que hagan 10 dólares cada uno, nos van a dar 6 dólares, tenemos que invitar a bastante que las personas trabajen y si nosotros hacemos 10 dólares nos dan 1 dólar extra, aquí tiene una pequeña explicación, aquí de 2 dólares llamadas Spare5, aquí es válida, muy importante para todo el mundo, también es muy importante, aquí pincharemos para ir al post explicativo de la página, para que nos explique la página perfectamente, aquí pinchamos y nos llevará a la página perfecta, a la explicación, aquí está el comprobante pago que me pago el número 3, como estoy viendo aquí, pago número 3 de 2 dólares el 4 de noviembre del 2017 a 12.44, me pagaron, aquí subiré el vídeo próximamente cuando suba al youtube lo pondré aquí, aquí está un banner para que se podáis registrar, aquí está más información sobre derrotada crisis y aquí está mis redes sociales, por si queréis contactar conmigo en alguna de las redes sociales, podemos pinchar e ir a alguna de las redes sociales que tengo ahí, para que lo sepáis, bueno dicho esto, vamos a Spare5 y vais a ver el pago como está en mi cuenta ya, fíjate aquí el 2 dólares, el 3 de noviembre del 2017, como estoy viendo aquí 3 dólares, me mandaron y me llegó a mi cuenta de Paypal, vamos a ver ahora el pago en mi cuenta de Paypal, vamos a verlo aquí y vamos a ver que ya está, vamos a verlo, como estáis viendo aquí la transacción, Spare5, aquí 2 dólares, como estáis viendo el 4 de noviembre a 12.44, como estáis viendo aquí los 2 dólares, es muy importante que lo tengáis presente, como estáis viendo, esta página sigue pagando, esta página es muy fiable, todas las páginas que tenemos tanto en derrotada crisis, como en trabajar desde casa, lo tenemos, todas las páginas pagan y lo estamos comprobando, subiéndolo a nuestros canales, bueno, como digo en todos mis videos, si no se os es con todo mi canal, se pueden suscribir para hacer con nuestros nuevos videos y les puedo darse a esto que está para arriba, nos cuesta darme hacer un foro un montón de grande, eso es todo, espero que les haya gustado este video, nos vemos en próximos videos, venga, adiós.